Buenos días Comandante, vamos a platicar con el Comandante Armenta, que ya lleva tiempo trabajando, mi nombre es Gaspar Ballina, pues vamos a hacer un video para que este recuerdo quede. Comandante, su nombre completo, ¿cuántos años llevas de bombero? Llevo 31 años de bombero, pues aquí en el departamento de bombero, ya llevo 31 años de bombero aquí en Cancún, el cual yo llegué aquí por medio de un compañero mío de infancia, que me invitó a venir a trabajar aquí a Cancún, él ya trabajaba aquí en el departamento, entonces, pues, se dio la oportunidad de poder estar aquí y de ingresar al departamento, y pues hasta la fecha, eso fue en el año de 1989. Entonces, al ingresar aquí, pues, para mí fue una satisfacción, ya que, pues, cuando ese sueño de uno de niño, es cuando dice uno que va a subir a uno bombero, ¿verdad? Y nunca pensé que en ese tiempo que me vine aquí a Cancún, pues fuera yo ingresar al departamento de bomberos, y es como ahora, ya cumpliendo 31 años de servicios interrumpidos aquí en el departamento de bomberos de Cancún, el cual no hubiese pertenecer a la misma, a la corporación de esta ciudad, y servir a los ciudadanos como por este tiempo que llevo trabajando aquí. Y, pues, la entrada aquí, pues, era algo pequeño, era una estación de bomberos nada más, el cual, este, pues, me desempeñé como bombero raso, posteriormente fui subiendo a cargo de oficial, fui, ingresé, ahora sí que aprendiendo todo lo que es el trabajo, subí después, con muchos, unos cuatro o cinco años, subí a operador de unidades, me capacité en la Ciudad de México, y en la Academia de Bomberos de Mérida y Yucatán, en el cual, este, he tomado muchísimos cursos, es lo que me han, he aprendido bastante de primeros auxilios, RCP, rescate acuático, y, pues, para mí, ha sido, y para mi familia, pues, un orgullo, el cual, ahorita ya cuento con una familia de aquí en Nancula, aquí en mi casa, con tres hijos y, este, ya nietos, ¿verdad?, que, pues, también son parte de mi familia ahora. Parte de la vida que, que ha dado, ¿no?, se llama, en bomberos durante años, ¿no?, esos nietos, ¿no?, ya se llama, no salieron como, ahorita, en su momento, ¿no?, más adelante van a querer ser bomberos también. Sí, claro, claro. ¿Hijos? Mis hijos, ninguno, ninguno, pues, este, porque, pues, ellos no, no, les di estudio, pues, se prepararon en otras, en otras áreas para trabajar aquí en la, en la zona turística, ¿verdad?, ellos trabajan en la zona turística, uno trabaja en el aeropuerto, entonces, este, pues, no, 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 no les, no les llamó la atención el ser bomberos, pero posiblemente algunos de mis nietos o nietas algún día puedan ser bomberos y tengan ese conocimiento de que su abuelo fue bombero en este momento y ojalá y algún día ellos vean también mis fotografías que los animen a hacer, a ser parte de un departamento de bomberos, pues, no nada más aquí o en la república, ¿verdad?, ya que bomberos, pues, es necesario y muy bonito en toda la república. Sí, sí, ma, entonces, los compañeros ahorita, los que anteriormente, bomberos cuando entraron, ahorita ya hay más herramientas, ya más equipado, ya más avanzado, tecnología, es más, se llama, ¿cómo dijera yo?, se llama... Sí, anteriormente había muchas carencias, había muchas carencias, yo en el tiempo que tengo aquí, en el departamento, vi carencias de, de muchas formas, de tanto de unidades, como de personal, todo lo que es capacitación, equipamiento, tanto personal como unidades, ahora, pues, ya tenemos unidades más sofisticadas, más nuevas, más, este, mucho más personal, más estaciones de bomberos para servir la ciudadanía, ¿verdad?, más cerca, para tener un mayor tiempo, una respuesta a las emergencias en la ciudad, son, contamos con seis estaciones de bomberos, la cual, a eso a mí me enorgullece, porque vengo conociendo parte de la historia del departamento de bomberos y de Cancún, que se ha venido creciendo día a día, el cual estamos, lo puedo manifestar, que estamos bajos todavía, en cuanto a estaciones, porque la ciudad ha crecido desmesuradamente, la cual, pues, necesita de nuestros servicios, en las zonas de invasiones, en las zonas irregulares, tantas que han crecido, que hacemos falta en las emergencias que a veces nos solicita la gente, la ciudadanía. Está platicado con el comandante, se llama, el comandante de base seis, se llama Armenta, pues, la verdad, el respeto para él, se llama, que ha dado toda su vida como bombero, se llama, por eso, grabo este y ves un recuerdo, se llama, que nuestros bomberos, realmente, se, realmente se da todo el alma trabajando, ellos aquí, muchos, muchos compañeros que conozco, se llama, comandante Felipe Sosa, otros que yo conozco también. Sí, comandante Carlos Mario, que son, él y yo somos, hasta ahorita, Arturo Sosa, comandante Carlos Mario, comandante Pío, comandante, Felipe, Miguel, Rodríguez, todos ellos que son gente que ha estado trabajando durante muchos años aquí en el departamento, en la cual, este, pues, también me siento orgulloso de cada uno de ellos, porque ha tenido vivencias diferentes en cada uno de los puestos que hemos estado, y desempeñando la labor del departamento bombero con mucho orgullo. Sí, entonces, ahorita, un siglo, siglo XXI, 2020, hay una diferencia de los anteriores que ahorita ya tenemos un equipo, buen uniforme. Sí, claro, ahorita ya contamos con uniformes nuevos, con unidades nuevas, contamos con, con personal capacitado, con instructores capacitados, con, ya contamos con una academia también que ya empezamos a trabajar en ella, los compañeros de capacitación, y cada uno de los anteriores, en cuanto al director, he tenido muchísimos directores, y cada uno de ellos ha sido, ha sido parte de esta historia para sacar adelante el departamento de bomberos, y han sido personas dignas de pertenecer al departamento de bomberos, ¿por qué? Porque han dado todo, como ahorita en el actual, ha dado todo, y lo mucho de su vida para tener al departamento de bomberos, como hasta ahora está. Mejor equipado. Bueno, qué bueno que tocaste el tema de academia, comandante. Entonces, aquí se llama, esta academia de bomberos, tenemos jóvenes construyendo futuro, que es futuro de nuestro Cancún, que es el proyecto de la Cuatro Mundo de nuestro presidente, de los jóvenes construyendo futuro, también hay voluntarios, porque se llama, es lo que ahorita, que ahorita ya hay esta academia, ya hay oportunidades de aprender cosas mejores, ¿no?, y más avanzadas, ¿no? Claro que sí, pues realmente ellos se están capacitando con la mejor tecnología ahorita que el departamento tiene, ¿verdad?, y hemos estado proporcionando cada uno de ellos. La academia en sí va a surgir más adelante, y de hecho de aquí tenemos ya que próximamente entre cada uno de los departamentos de bomberos y los elementos del cuerpo de bomberos vamos a ser certificados a nivel nacional, esto gracias a la Asociación Mexicana de Bomberos de la República, la cual son miembros también del comandante Felipe y el comandante Arturo Sosa, quienes son miembros de este comité de jefes de bomberos de la República Mexicana, el cual le agradezco mucho a cada uno de ellos, que sea la preocupación y el capacitar de cada uno de nosotros para que estemos certificados día a día. Me dio gusto platicar con el comandante a grabar esta historia porque aquí estamos viviendo en nuestra casa, aquí nos pagan, aquí nos vemos todos los días los compañeros y servicios, entonces la recomendación que nosotros cuidarnos como bomberos, también somos ciudadanos, yo digo como ciudadanos uniformados, somos humanos también, tenemos corazón, entonces tenemos que cuidar a los compañeros, entre nosotros, sabemos que este año fue muy mal, o sea, de que las enfermedades y todo el famoso coronavirus, por eso nosotros usamos el cubrebocas y también usamos sana distancia, ¿cuál recomienda, Sama, a los compañeros bomberos en otros estados de la República, otros países? Pues que yo lo que recomiendo es que hasta la fecha, ¿verdad? que se sigan cuidando, que no bajen la guardia, ni su familia, ni ellos, que sigan adelante, echándole ganas a esto, porque esto todavía no termina, no hay un acabase todavía, ya completamente que el gobierno diga que ya no existe esta enfermedad, todavía no bajemos la guardia, debemos seguirnos cuidando, utilizando cubrebocas, ahorita en fiestas de semilina, la idea que estamos ahorita próximas, es recomendarles de que no nos aglomeren con mucha gente, ¿verdad? que como lo dijo el gobernador, que estemos a unos 10 personas nada más en por casa y no hacer aglomeraciones de gente para no tener problemas de contagio, ¿verdad? y esto siga disminuyendo día a día, que así como lo vamos a lograr, que algún día esto se termine. Sí, pues gracias comandante, pues aquí desde Cancún, Quintana Roo y el estado comisionado, está el comandante base 6, en Bonfil, ¿no? En Bonfil, la delegación de Bonfil, ahí estamos comisionados a sus órdenes en base 6. Bueno, los mandamos saludos, abrazos desde aquí de Cancún, Quintana Roo, los vemos ahí en el video social, un abrazo para todos, muy buenas tardes.